El municipio de Loja nuevamente se empaña por polémicas y discusiones entre el alcalde y los concejales del cantón. Por una parte, el Edil Santiago Herráez denuncia y reclama acerca del gasto extraordinario de cerca de 65 mil dólares para traer a la peruana Fabiola de la Cuba, quien dio un concierto en el Teatro Benjamín Carreón por motivo del Festival de Artes Vivas Loja. Se gastó 65 mil dólares innecesarios en un show que se lo podía hacer con tres artistas reconocidos y para todo Loja, no solamente para un grupo de pelucones. Mientras tanto, el alcalde de Loja, Jorge Bailón, molesto aseguró que el festival era un intercambio cultural de artistas de verdad, no de cantantes. Hoy y todo el tiempo atacándome que he contratado a un artista. Cada cual pues tiene su tarifa. El señor cobra 300, la otra cobra no sé cuánto. No porque el señor canta, es hombre de cultura. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho usted que es hombre de cultura? Solo porque canta. No, no me confundan, un festival de arte. ¡Arte! No es festival de cantantes. Según el RAES, de la Cuba es una artista desconocida en la ciudad. Sin embargo, su show es contratado por segunda ocasión en Loja. A decir del Edil, esto es a pedido y gusto del alcalde Bailón. Con lo otro decirle al señor alcalde que bueno, pues a mí sí me conocen en Loja, a la artista que usted trajo no la conoce nadie, ¿no? Esa es la pequeña diferencia, ¿no? El único que le conoce es usted, por eso creo que le cantó este secreto que tienes conmigo. Con mucho cariño dedicado al alcalde de Loja, Jorge Bailón, que sé que es un tema que le encanta. Con mucho cariño para ti, secreto. Y esta no es la única controversia del cabildo lojano. El concejal Darío Loja señaló durante una sesión que el alcalde crea cargos municipales innecesarios. Pero Bailón no se quedó callado y respondió tajantemente al Edil, asegurando que sus reclamos y discursos son sin fundamentos. Así tiene que debatirse, no hablar por hablar. Usted tiene que decir, aquí está la creación de esta partida, en vez de preocuparse de sus ex compinches y compañeros de la universidad. Me estoy acordando, señor concejal Loja, o mejor le digo camarada Samuel, pediráme la grabación del año pasado. Igualito el discurso, populachero. El burgo maestre asegura que el cargo por el que reclama el concejal fue creado en el 2015, es decir, durante una administración diferente a la de él, tacha a Ledil Loja de tratar de desprestigiar su gestión sin documentos que lo respalden.